¿De dónde viene el propósito de la vida de una persona? ¿Es por casualidad una fusión de todos o una llamada del destino nos atrae a cada uno? Muchos se han preguntado sobre mi pequeña Hadassah y por qué una simple huérfana judía fue elegida para luchar contra la aniquilación de su pueblo. Pero el misterio de la niña mejor conocida como Esther comienza no donde uno podría pensar, sino 500 años antes, con un solo acto de desobediencia. El rey Saúl de los israelitas ha sido enviado por el profeta Samuel a destruir a un antiguo enemigo que sacrificaba a Dios. El demonio era perverso, que ni las ovejas ni los bueyes serían perdonados. Y sobre todo, no quedarían sobrevivientes. Señor, te entrego a Eiga, rey de los amalequitas. También tomamos para ti su ganado y a su reina. ¿Cuál es el oscuro portento que me apura a través de nuestra tierra? ¿Cómo me acusas ahora de profeta? Obedecí las órdenes de tu señor. ¿Por qué entonces mis oídos resuenan a diario con el mugir de toros y el balar de ovejas? Su majestad, la reina Malaquita, ha escapado. Está el rey. ¿Qué es una mujer? Eres un iluso. ¡Está encinta! Aunque el profeta Samuel le dio un rápido fin al rey Eiga, a la reina de Eiga, que escapó con la semilla de la venganza creciendo dentro de ella, los judíos nunca la encontraron. La reina de Persia. Susa, Persia. Mi amor de acá. Rebeca, ¿qué tipo de servidumbre crees que eres? Se lo merece por traer a casa su trabajo. La caravana llegó esta mañana. Susa es la capital del mundo conocido. Las caravanas vienen todos los días. ¿No desde Jerusalén? Pues tal vez debas preguntarle si llegarán en esta fecha el año próximo. ¿El año próximo? Lo prometiste. ¡Rebeca! Cada quien sus batallas. No me pagan tanto para meterme en sus cosas. Buenos días, Adasa. ¿Dónde has estado? Lo siento, abuela. Los mercados estaban muy llenos. Llegó una nueva caravana. No se habla de eso. Tío Mórdeca, ¿tu corazón no anhela ver a nuestro pueblo restaurar su gloria? Si no, ¿es verdad que Ciro el Grande conquistó Babilonia y libró a nuestro pueblo? ¿Lo hizo? ¿Y abrazamos nuestra libertad y permitimos que este imperio pagano abrace nuestro destino? Claro que no. Oh, señor, te pido todo el día y la noche que me des la paciencia de Job, que me des la sabiduría de Salomón. ¿Y qué me das? Me das las interminables equivocaciones de una bella y joven mujer. Miren. Adasa, siempre soñando. Quizá. Ponte esto, tú serás la princesa. Mientras muchos judíos habían olvidado los actos de siglos pasados, los descendientes de Eiga no. No, porque la reina Eiga sí sobrevivió y dio a luz un hijo y forjó para él una marca, profetizando que un día llegaría una Eiga Tita, un descendiente de Eiga, que finalmente ejercería la venganza sobre los judíos. ¿Habrá a salirnos una historia? ¿Una historia? ¿Quieren que les cuente una historia? ¡Eiga! ¡Gracias! ¿Están bien? Y el rey Saúl le dijo a David, No puedes perseguir a Goliat, eres muy joven. Y David replicó, Mientras cuidaba a las ovejas de mi padre, llegaron un león y un oso y los maté a los dos. Goliat puede ser uno de ellos, porque desafió a los ejércitos del Señor. ¿Cómo haría con Jesse B. Joseph si se atreve a dar un paso más? Pase, Iman. Hay buenas noticias por aquí. Yo decido eso. Se rumora que la reina Vashti planea no asistir al banquete del rey esta noche, en protesta por la guerra. Aparentemente el rey no tiene idea. Algunos ven buenas noticias, otras oportunidades. Claro, por eso tú escribes avisos. Y yo soy un príncipe con cara. Dime, Igaguita, ¿qué es lo que haces con las monedas extra que obtienes de mí? Tengo diez hijos, mi señor. Y una esposa con muchas demandas. ¡Diez hijos! Sirves al gran rey bien. Joven, vete ahora. Habla de mí mientras prodigas a tu esposa e hijos. ¡Junad, vete ahora! Sí. Sí. ¡Junad, vete ahora! ¡Vete ahora! Sí. 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 ¡Feliz cumpleaños, Abraza! ¿Una pelota de piedra? Recuerda, Abraza, es gloria de Dios esconder cosas y honor de reyes buscarlas. Es de la tierra prometida. Tu bisabuela la trajo con ella. Y como tú, su verdadero tesoro está grabado dentro. Reconsidera mi propuesta. Hay mucha necesidad de liderazgo en Jerusalén. Así es, mi señor. Y supongo que en toda tu caravana tienes una cocinera a la mitad de buena, de nuestra Rebeca. Aquí eres solo un pobre escriba de palacio que pasa como persa al hacerlo. ¿Eres un judío o te has vuelto gentil? Somos un pequeño pueblo, atrapado en un vasto y violento imperio. Tenemos una caprichosa princesa que podría ordenar nuestra aniquilación con el chasquido de un dedo. ¿Su presencia en el palacio podría evitarlo? Probablemente no. Escucha, dime lo que quiero escuchar. Dime sobre el templo. Es un éxtasis estar en presencia del Todopoderoso, como el infinito abrazo de marido y mujer, pero mucho más profundo que el amor por tal conocido. Hola. Pero sucedió en los días del rey Cerces, que gobernó el imperio de los Medas y Persas, de Etiopía a India, que en el tercer año de su reinado, decretó una temporada de festines. Había rumores de guerra en el aire. Sin embargo, algunos pensaron que era la forma de acelerar una decisión muy debatida, partir a Grecia en represalia por la muerte de su padre, cuatro años antes. La reina Vashti, su majestad. Entra. ¿No te interesan las festividades de la noche? Hace tiempo que no me llamabas. Extraño tus manos. Así es. Ocupadas tampoco. Luego, Adasa, lo discutiremos luego. No puede ser luego. La caravana se va mañana. ¿No dijo el sacerdote que sería bueno para mí? ¿Que él me cuidaría? Tienes mucho de tu madre y padre, lo sabes. Y tal vez estoy siendo un anciano egoísta. Adasa, en realidad, ¿quieres ir a Jerusalén? Sí, quiero. Entonces, ve con Dios. Gracias. ¡Rebeca! Bueno, regresaré tarde esta noche. El festín se ha extendido. Todo Susa está invitado. Yo soy de Susa. Una gresca de ebrios no es lugar para una joven de pureza. Entonces, ¿por qué un buen judío como usted va? Todos los escribas han de ir. Hay guerra en el aire. No sé, no sé. No sé. No sé. No sé. No sé. su propio festín y protesta. Todo está preparado como pidió. ¿Sabes por qué te pidió el príncipe extender las fiestas otra noche? Llegas tarde si deseas que me niegue. Especialmente ahora, con tanto clamor por mi marcha a Grecia para vengar la muerte de mi padre. ¿Cuánto has soñado con moldear Persia en un pilar de aprendizaje y cultura? Una flama para convertir a Grecia en una sombra. Lo sabes tan bien como yo. Esto no se gana en una batalla, sino en los corazones de los hombres. ¿Quieres que no haga nada entonces? No eres un guerrero. Eres un soldado. Debes quedarte. Realzar tu reino. Serviré a tu trono. Eres un soldado. Fistas, No es un soldado. No es un soldado. ¿Buscas a alguien? Estoy bien, gracias. Puedes volver con Rebeca ahora. ¿Seguro que estás bien? Dime, Hadassah, o quien quiera que seas, ¿cómo intentas entrar al palacio? No viniste a hacerme volver. Ven, debería llamarte Hadassah la ratona. ¡Espera! Me presento ante ustedes por la graciosa orden del gran rey de reyes, del emperador del mundo, Cerces, hijo de Darío. ¡Vamos! Por el rey. Por el rey. Por el rey. Brindaría también por mi guardia. Los inmortales 10.000, pero temo que pronto tendré que enviarlos a conquistar nuevos viñedos para mí. Entonces déjanos beber por la reina Vashti, la más bella de la tierra. ¡Que venga Vashti! ¡Vashti! ¡Que venga Vashti! ¿Hablan en serio? ¿Exigen que Vashti esté aquí? Señor, circulan rumores de que por qué la reina hace su propio justino en lugar de asistir al suyo. Parece infelioso, señor. Temen un reino dividido. Señor, usted sabe la posición de la reina sobre la guerra. ¡Tráiganla! Van a traer a la reina. Debe ser adorable. Cualquiera en un lugar así. Nadie es más adorable que tú, mi reina. Gracias, mi príncipe. ¿Príncipe? ¿Por qué has amenazado por años con unirte a la caravana y nunca lo haces? ¿Qué te falta? Tal vez el coraje para enfrentarlo sola. ¿Y si alguien se uniera a ti? ¡El heraldo regresa! La reina pide al rey su perdón. No puede dejar a sus invitados. Soy reina, no un peón. Y no bajaré nunca mi dignidad. Ni dañaré a mi reino al usar la corona real frente a tus ebrios y tu letal consejo de guerra. ¿Qué noticias de la reina? ¿Dónde está nuestra reina? ¡Dónde está nuestra reina! ¡Débos a Vashti! ¿Dónde está Vashti? ¿Debe mofarse de mí frente a mis súbditos? Su gracia es buena. Continúa, Pino. No podría este... hecho de rechazo llegar a todas las mujeres y hacer que sus maridos sean despreciables a sus ojos. No se diría mucho de que el viejo Cerces ordene a su esposa venir ante él y ella no venga. La culpa de Vashti no es desobediencia solo a la corona, sino contra el protocolo de nuestros padres. Entonces díganme. ¿Qué dicta el protocolo? Se debe emitir el edicto real. Y escribirse en las leyes de la tierra. Que Vashti... Que Vashti no venga más ante el rey. Y que su posición real sea dada a una nueva reina. Más... merecedora... que ella. Señor, qué respuesta le envío a la reina. Vashti, 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 Vashti. Vashti, 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 Vashti. Vashti, Vashti. Vashti, Vashti. 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 Ya no se puede ser reina aquí. Tengo la bendición de Mordecai. Vayámonos. Mañana. Juntos. Juntos. Así se reunió a los escribas y se envió un decreto. Los príncipes presionaron a Cerses. El rey que iría pronto a la guerra dejó atrás una reina para mantener al pueblo unido. Toda doncella debía ser considerada. Había mil opciones en todo el imperio. De acuerdo con el protocolo, también se debía traer hombres jóvenes para volverse eunucos que servirían a las candidatas a reina durante su tiempo de preparación. No hay necesidad de alarmarse. Es muy probable que no vengan por ti. Y no todas. Las que llevan serán elegidas porque la reina ya ha sido seleccionada con sobornos y argucias. ¿Cómo sigo las reglas? ¿Cómo rezo? ¿Qué excusas le ofrezco a Dios por no seguir sus mandamientos? Adasa, Dios ve la observancia interna. La corte es un lugar peligroso. Creo que sería mejor... ...que olvides que eres judía. Si esto es un pecado, entonces... ...que esto no esté en mi mente. Prométeme que lo harás y te llevan. Prométemelo. Si me llevan, haré lo que me dices. Debería darte un nombre diferente. Adasa es muy judío. Esther. Esther es un buen nombre babilónico. Sí. Así te llamarás de hoy en adelante. Esther de Susa. Prométeme. Prométeme si te llevan. Dije que si me llevan. Si acaso. Te lo prometo. Pero por ahora... ...deberías buscarme en las calles de Jerusalén. Bailando... ...como David... ...ante la gloria del Señor. Adasa. Esther. De amor, ¿de qué hay? ¿Es esta la forma en que el rey busca una reina con brutalidad sin sentido en medio de la noche? ¡Atrante! ¡J ос Pepero 104, www.em.eranayall Bryan.com ¡Jos paths! ¡Jos lejos! ¡JosМ! ¡Awn! ¡Josotros! ¡Jos harm! Padre, por favor, muéstranos tu gracia. Convierte estos calabozos en un lugar maravilloso. ¿Esta es la parte del calabozo o la parte maravillosa? Tenzara, combina con tus ojos. ¿Alguna vez has tenido algo tan maravilloso? Hanna, está hecho para ti. ¿Nunca veré a mi madre de nuevo? Solo si deseas no verla. Dos, tres días y... ¿Quién sabe? Te vas a casa. ¿Crees que no soy tan bella como para que me hagan quedarme, Adasa? Caminen hacia una nueva vida. El método de su llegada no fue mi elección. Soy Eiga, el eunuco real de su majestad. Me asignaron vigilar su preparación. Está bien. No las dejen escapar. Mátenlas a su rey, atrápenlas. Busquen en todo lugar. ¿Hacia dónde está el cuartel de los judíos? ¿Hacia dónde está el cuartel de los judíos? ¿Hacia dónde está el cuartel? ¿Hacia dónde está el cuartel? No las dejen. ¡Gracias! ¿Siempre espías a las doncellas? El palacio no es lugar para niños. ¿Me ves como una niña? Pues mal por ti. Soy mucho más joven que eso. ¿Cómo te llaman? Esther. Curioso nombre. ¿De dónde vienes? ¿De dónde viene el viento? Cuyos sonidos se escucha, pero nadie puede decir de dónde viene o a dónde va. Bueno, nos juntamos en una hora. Trata de no desaparecer. Otras cuatro mil toneladas de metal, armas, armaduras y no olvidemos la paga de los mercenarios. No es una opinión favorecida, pero usadas pacíficamente, tales cantidades podrían servir. Dos diferentes formas de vida están involucradas. Los griegos no tienen rey y no quieren uno. Una cosa es golpear nuestro pecho y hacer alarde de nuestros más valientes fingiendo que este sigue siendo el imperio de nuestros padres. Pero escuchaste el costo de una campaña real. Si no somos honestos con nosotros, me temo que perdemos mucho más que nuestra estatura. ¿No sentamos y no hacemos nada? ¿Que los griegos nos conquisten? ¿Los dejamos establecer la democracia? ¿No sería el rey el primero en sufrir? ¿El primero en morir? ¿O a la memoria de la muerte de su padre no se agita tan profundo en sus huesos como lo hacen en los nuestros? Les hablo como alguien que las comprende. Yo también he estado en batalla, viendo hacia lo desconocido, por la misma alma que me quitó mi ojo, que me quitó mi hombría también. Pero queden en paz. Esta no es una guerra que ustedes puedan librar. Esta es solo la vida que un gran soñador puede imaginar. O al menos puede serlo, si deciden abrazarla. ¿Crees que no escuché tu susurrada orquestación esta noche? ¿Y cómo me arrastraste incluso a mí en tus esquemas? En tiempos de tribulación es fácil llamar a cualquier hombre traidor. Incluso recuerdo cierta campaña que se relata en los diarios del rey Darío, donde alguien permitió a los vencidos griegos conservar su forma de gobierno, su democracia. En lugar de impulsar el protocolo del imperio en control, favoreciendo la democracia, la doctrina a la que todo Persia se opone. ¡Seguí órdenes! Ven, 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 ven. Nos perturbamos con cosas fútiles. El rey me pidió hablar, y lo hice. Obedecí, como tú. Vamos. Con sospecha y desconfianza, entrando a los pasillos del palacio, Eilman, el Eigatita, encontró la oportunidad que había esperado. Comenzó a atacar más abiertamente a los judíos que vivían en tierras distantes, pintándolos como los verdaderos simpatizantes de los griegos, preparando el escenario para su final acto de venganza. Ten. 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 Soy curioso. Me frustra sinceramente. ¿O quieres asegurarte que nunca serás elegida reina? ¿Por qué asumes que me importa ser elegida reina? Estoy hablando en serio. ¿En serio? ¿Crees encontrar una verdadera reina? ¿Por eso no sometes a estos tratamientos de belleza? ¿A estas clases? ¿No te gustan nuestros instructores? Ellos se niegan a enseñarnos algunas cosas. ¿Cuáles? Bueno, parece que nada que tenga que ver con ser reina. El buen pensamiento, las palabras bien dichas y los hechos bien realizados. Como dicen los grandes libros. ¿Sabes leer? En muchas lenguas. Antes de recibir tu invitación, leí a Gilgamesh a los babilonios. ¿Qué es lo que se llama? ¡Gracias! Ha, 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 ha. Y Utenanishtim le habló a Gilgamesh. Le dijo, Gilgamesh, te ves abatido y exhausto. ¿Qué puedo hacer para que regreses a tu tierra? Te diré una cosa que está escondida. Hay una planta cuyas espinas pincharán tu mano como una rosa. Si tus manos tocan esta planta, serás joven de nuevo. Gilgamesh, en el original. Yo leí una traducción. Nunca el original. ¿Sabes leer? Quedan pocos placeres para los que son como yo. ¿Nos ofreces la posición de Hegai, señor? Si te damos el privilegio de escoger a la reina. La señorita Gart de Persépolis. ¿La señorita Gart? De inusual belleza. Pero de aquí, vacía como tazón de mendigo. Considera a su familia. ¿Hija de un comerciante de alfombras? No los bañarán tan bien, con riquezas. Las candidatas pasaban sus días en baños de mero y tratamientos de belleza, aunque tenían días peores. Pero ninguno de los rumores de riqueza y gloria causaron más emoción que la idea de entrar al tesoro real. Cualquier cosa que elijan para su noche con el rey, será para ustedes. Candidatas, elijan a su gusto. ¿Esther no se impresiona? Lo material no es lo que me impresiona. ¿Cómo nos elegirán si no sabemos qué impresiona al rey? ¿Me enseñarías? Haremos que eso, Esther. Ven. Una reciente adquisición. Una que creo que el rey encontrará digna. Esther de Sousa. Ven. Siéntate en el taburete y lee el pergamino. Son las crónicas del rey. El diario real. Al pasar estas puertas, ya no eres candidata. Eres una sirvienta. Recuerda el protocolo. Acercarte sin invitación es la muerte. ¿Le leo esto al rey? ¿Sola? ¿Así? Entrada 23 en el diario. Las reservas de trigo egipcio fueron reportadas a la mitad de los niveles normales, debido a una reciente sequía. El almirante Estes fue honrado por servir 20 años en la flota real. Después de un largo discurso, se arrodilló y murió. Tres rebaños de ovejas fueron robados de Thermond Meere, al sur de Medea. Él solicitó que la corona enviara a la autoridad correcta. Y Sir Jacob, también un pastor de oficio, fue enviado a la tierra lejana. Donde se encontró con la justa Raquel, cuidando las ovejas de su padre. Acercóse Jacob y revolvió la piedra sobre la boca y abrevó a las ovejas. Y Jacob besó a Raquel y luego estalló en sollozos. En cuanto oyó Laban, le dijo a Jacob. Jacob, ¿acaso has de... servirme en balde? Dime cuál será tu salario. Jacob dijo, te serviré siete años por tu hija Raquel. Y Jacob sirvió siete años cuidando las ovejas de Laban. Y le parecieron unos días. De tanto que él amaba. Entonces Jacob le dijo a Laban, dame a mi mujer, que se ha cumplido el plazo. Y Laban les hizo una gran fiesta de bodas. Pero en la oscuridad de la noche, Laban llevó a su hija mayor con Jacob. Y en la mañana al despertar, se dio cuenta que no era Raquel, sino Lía. Jacob, sorprendido, le dijo a Laban. ¿Qué es esto que me habéis hecho? ¿No fui yo quien sirvió a tus pies y tú me darías a Raquel? ¿Por qué me habéis engañado de esa forma? ¿Por qué entonces me has engañado? Debo admitir que nunca antes tal historia se había encontrado en las páginas de un diario real. Aquí espero ser adormecido por tediosos reportes, pero soy seducido con una historia de amor. ¿Y cómo termina tu historia? ¿Este Jacob puede tener a su esposa? ¿No? ¿Puede tenerla? Solo después de servir. Siete años más por ella, mi rey. ¿Crees tú en eso? ¿El amor? ¿No es el mayor de los mandamientos? No importa a qué Dios sirvas. ¿Cómo te llaman? Esther de Susa. ¿Susa? No. Nada bueno hay en Susa. Mírame. Ven. Ven si deseas ver lo que hago. Los griegos tienen un dios en forma simple. Sus brazos sostendrán el arco cuyas flechas dicen... están tocadas con amor. Algunas flechas de arqueros están tocadas con veneno, señor. Es difícil decir la diferencia. Los síntomas son los mismos. Tal vez en otro tiempo, en otro... lugar. Vendrás a mí de nuevo. No le digas a nadie de esta noche. No le digas a nadie de esta noche. No. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Mi capitán. No me culpe por esto, señor. Los príncipes nos han ordenado comenzar a traer a sus candidatas al final de la semana. ¿Bromeas? Estoy en medio de... ¿Esto debe valer la pena? Además, tal vez estos hombres disfruten ver a algunas mujeres, ¿no? Me dicen que ahora te llaman, Esther. Ah, Jessy. Hola. Shadrach, Mishek y Benigol son hombres paganos también. Estamos en buena compañía. Los nombres eran Ananí, a Michelle y a la Saría. Fueron lanzados al horno. ¿Y luego qué pasó? Ven. Encontré una salida. Y hay una caravana que parte a Jerusalén esta noche. Así que... Podemos sacarte de este palacio. ¿Escapar? Jessy. No quiero irme. ¿Y si... Soy la elegida? ¿Y si te eligen qué? ¿Y si te eligen, reina? ¿Y si te eligen qué? Mira, lo que nos han hecho... Tal vez en lugar de... Hacer preguntas de nuestros juicios... Los juicios son para hacer preguntas de nosotros. ¡Me cortaron! Sé... Que no podemos ser lo que espero. Pero... Jessy... No puedo irme. Lo siento. Lo siento. Hoy comienza. Cada una de ustedes tendrá una noche con el rey. Nos reunimos para honrar a la señorita Akarta Persepolis. Entras como campesina y te vas como princesa. ¡Arriba! 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 Por lo que se ve, debo permitir que las candidatas cumplan su misión. Tal vez un paseo a caballo no es la mejor idea, mi señor. No lees para las candidatas esta noche Me duele la garganta La garganta o el corazón Han pasado pocos días desde que le leíste Pocos días son mil años Si Cerces ha encontrado placer en mí Seguramente tendrá que... ¿Crees que un eunuco no se enamora? ¿No crees que antes de ser un hombre lisiado Hubo alguien de quien me enamoré? ¿Qué fue de ella? No lo sé Nunca encontré el valor para regresar a enfrentarla de nuevo Es bella, pero delicada, Su Majestad Un momento más, Señor ¿Puedes acercarte? ¿Cómo te llaman? No te llaman? No te llaman Este es tu día. Nos reunimos en honor de Ester de Susa. Entras como campesina, te vas como princesa. ¿Puedes soltarme el brazo ahora? Él será el afortunado si te elige. Él será a quien debamos felicitar. Ester, mi brazo. El pergamino está en el taburete. Puedes comenzar cuando estés lista. ¿Algún problema? ¿No te dijeron que me aburre esta procesión de candidatas? ¿No te dijeron que me aburre esta procesión de candidatas? ¿No te dijeron ante una noche con el rey? Sí. Su majestad. ¿Te consideras de tan poco valor como para que compre tu amor tan barato? Me enseñaron que cuando se visita al rey, en lugar de esperar un regalo, le debemos ofrecer uno a sus pies. Esta es mi más valiosa posición en el mundo. Es mi pasado, mi presente y mi futuro. y es todo suyo. Algunos te llamarían tonta, como llamarían a tu Jacob. De todas las mercancías, el amor es la sencilla y la más barata. Si está en venta, mi señor, no es amor. Incluso tú. Incluso tú debes tener un precio. Yo no compro ni vendo mi amor. Supón señora que un hombre te ofrece un regalo muy preciado. Digamos, un reino. El único regalo que aceptaría sería tu corazón. Entonces es tuyo. Y no necesitas servir siete años para tenerlo. Dime, Esther de Susa, quién eres realmente. Dime de tu pueblo. Enséñame sus formas. mi padre me enseñó que se requiere la gloria de Dios para esconder algo y el honor de los reyes para buscarlo. cásate conmigo y pasaremos la eternidad descubriendo esta realidad juntos. dos, 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 te vas a ser de los reyes que se requiere para esconder lo y la gloria de Dios. Y, dos, 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 tres, dos. ¡Gracias! ¡Bersas! ¡Su reina! ¿Sabes cuántas veces traté de ir por ti después de la primera vez? ¿Cuántas noches pasé contando las estrellas para alejar mi mente de ti? ¿Cuántas excusas creé para ignorar a las otras candidatas? Tontos. Inadaptados. Caricaturas de hombre con cerebro de asno. Me garantizaron que la señorita Garth sería elegida reina. ¿Quién es ella? ¿De dónde viene? ¿Quién es su pueblo? Se sabe poco de ella, mi señor. Se llama Esther de Susa. Es huérfana. Debemos seguir nuestro primer plan y envenenar a Egan. ¿Veneno? No lo hizo, señor. Es muy impetuoso. Mucho. ¿Sabes de veneno? Claro que sabes. Una vez fuiste la alquimista real. Supón, en teoría, que quieres envenenar a otro. Bueno, supón... Supón que este otro no tiene nombre. Pero es en efecto alguien a quien juraste proteger. Mi señor, príncipe. Anda. No te aflijas. No hicimos nada aquí. Mi señor. Mi señor. Mi señor, gracias. No, gracias. Desde India hasta Babilonia Mi espada fue salpicada con sangre de traidores contra la corona Lanzados los elegidos Pueden regresar a su hogar Pero se van ¿Lo hacen? Mi reina, felicidades Tan maravillosas son las formas del Señor Que elevó a mi pequeña Hadassah Y la hizo reina ¿Le dijiste a alguien nuestro secreto? No, pero si sigues llamándome Hadassah me descubrirán ¿Te unirás a mí en el palacio? ¿Qué puesto es el que deseas? Mi Señor cuidará de mí Tú cuida a tu Señor No recuerdas sus órdenes No lo procures del palacio para que nada los lleve a nosotros Los judíos tienen boticarios Déjame ver ahora Tú, ahí ¿Por qué no arreglar la tregua? ¿Tregua? Ese demonio Memucan me ha vencido dos veces seguidas No quiero perderte Se lo juré A mi padre Sé de tu promesa Por eso lo digo Debes dormir Te espera mucho en los próximos meses Guarda esto por mí Pero es tuyo Quédate en paz Siempre regreso por lo que es mío Te quedarás ahí todo el día, mi Señor ¿Sí? ¿Él? Yo jamás te compraría algo Tal vez quieras dos venenos en uno Muy mortal Muy rápido ¿Les vendiste veneno? ¿Un judío vende veneno a quien prueba el alimento del rey? ¿No tienes idea para quién quieren usarlo? Por favor, solo déjame verlo El pergamino dice que es solo para los ojos de la reina ¿Un plan para matar al rey? El rey debería ser notificado, mi señora El y Memucan llevan días lejos de entrenamiento Entonces sería mejor si envío al capitán de la guardia a investigar ¿Quién más se acercan al rey? ¿Almanta? Esto es traición Si mi señora lo permite Traeré a esos dos eunucos ante usted Estoy fuera Pero necesitaré fuerza Eso no será necesario El nuevo capitán de la guardia del rey ha ido a investigar El tiempo era esencial, mi señora Si tan solo todos compartieran tu lealtad al rey Mi príncipe El capitán de la guardia El maestro Eiman, mi señora ¿Qué es de los eunucos? Los llevan a la horca mientras hablamos Encontré esto sobre sus personas Interrogué a los dos Estoy convencido de que lo planearon solos Asegúrate que el nombre de Mordecai entre en las crónicas Entonces lo certificaré con mi sello para que sea recompensado por el rey Por favor, sírvete Solo un poco Ahora ya no tengo razones para servirte más Entonces debo asumir que tu paga por espiar para mí será reducida Mi apetito puede ser menor Pero el de mis hijos Y mi esposa Puede costarle más, mi príncipe Mucho Mucho más ¿Qué podrías hacer? Salvaría al rey por mucho Como en el juego del palacio Deshazte primero De todas las piezas que están cerca de él Una A una Señora, esto es ilógico Iré con o sin ti Hubo muchos rumores en el palacio y no suficientes respuestas Las puertas están bien aceitadas Muchos deben pasar por aquí El amor siempre debe encontrar la forma El tiempo ha llegado, hermanos y hermanas En que debemos erradicar de entre nosotros a quienes busquen nuestra ruina ¿Acaso cuando una cosecha es envilecida por la enfermedad, no la incendiamos? Ahora me preguntan por qué elegí hablar con estos forasteros y extraños entre nosotros ¡Los judíos! ¡No, no los judíos! Yo mismo conozco a muchos judíos que puedo llamar amigos Pero junten a estos judíos y acabarán con nuestro Egipto Como Siria ¡Babilonia y su despertar! Llevo a mí de aquí Rápido ¿Quieren pruebas? ¡Pruebas! De nuestra biblioteca real El gran esquema de los griegos y los judíos Para conquistar el mundo Pero déjenme decirles Los griegos y los judíos viven la misma maligna doctrina Todos los hombres fueron creados iguales ¿Creen que son iguales A un esclavo? Entonces no creen ni en el dios judío Ni en la democracia griega Pero hay otros en el palacio que sí Ahora hablaré De Memu Khan Príncipe General ¡Es un traidor anarco! Servicios prestados al rey Darío Clasificación de las provincias babilónicas Doncella de Eiman para Eiman, el Aigaguita Espera Espera Pregunten a Memu Khan ¿Por qué permitió a los griegos de Biona retener su democracia? Pregunten que voz es más fuerte contra la guerra hoy ¡Y sabrán que es la suya! ¡Sí! Año común Hace trece años Mi señora ¿Sola? Es inseguro Ya Acababa Por favor Permítame Regreso a esto por usted Gracias Algo debe pasar en el corazón de mi reina Que la mantiene Despierta a esta hora leyendo ¡Mi reina! ¿Qué está pasando? Estoy bien Tal vez deba retirarme No temes Llevas más de dos semanas fuera del palacio Ella estará maravillosamente sorprendida Tómale esta No parece ser un traidor Memu Khan Al regresar haré que Adman te investigue las acusaciones de Eiman inmediatamente Yo nombré a Eiman Y lo necesitamos más de lo que quisiéramos Por favor Memu Khan Un momento te enfadas y dices que tu nombre fue mancillado y ahora ruegas por tu acusador Llevo suficientes vivas en mi conciencia Solo vigílalo bien Y notarás su labor Y estaré más agradecido contigo por tu lenidad Hablas como todo un persa Nunca juzgues a un hombre ante el bien Y todo el mal surgirá Ven conmigo ¿Y quemaste la evidencia? No servirá Se tomarán acciones No olvides que Eiman es ahora Jefe de protección interna Y tú no olvides que sigo siendo reina Sí, pero una reina sujeta a un antiguo protocolo Que sin duda Eiman sabe manipular mejor que tú Tú al norte por la principal Deseo que la reina no sea alertada de mi llegada Debes prometerme Que no revelarás esto a nadie Más de esas promesas Y habré de hacer un voto de silencio La oxidada puerta de los amantes Debiste usarla mucho en tu juventud ¿Quién crees que la hizo instalar? Vete ya Mi amor ¿Cómo te extrañé? ¿Debo creerte? Soy tu esposa, debes creerme Estás sonrojada ¿Buena mañana? Buena, pero podría ser mejor ¿Visitantes? Envió por mí, Alteza Parece que perdiste nuestro collar Me pregunto si es todo lo que perdiste ¿Porcaile si es todo lo que sigo? ¿Por fin? ¿Por qué? No. Tal vez su majestad gustaría enviar por una de sus concubinas. O tal vez no. Luce mucho como su padre. En ocasiones olvido lo diferente que en verdad es. Me hace dudar aún más. ¿Por qué siente tan necesidad de seguir sus pasos? Dale unas noches más. Y después hazla venir a mí. ¿Llamas a la denuncia pública sutil? ¿Te burlas de mí, hey Gaguita? Necesito reportar al rey tu arrogancia. Y tus sueños de ser rey mueren conmigo. Tal vez hagas menos daño con los judíos. Hagamos de ti objeto de burla. Los judíos, mi príncipe. Serán su principal arma con la que alcanzaremos el poder del trono. Entonces planeas tomar la corona a la fuerza cuando el rey esté en Grecia. ¿Qué excusa usarás? ¿Quién ataca la tierra? Bueno, nadie a menos... Por supuesto que digas que fueron los amantes de los griegos, los judíos. Memucán, espero una disculpa. Eso predijiste. Una disculpa es poca paga por un reino. Invita a Memucán a tu estado. Supuestamente para que yo me disculpe con él. En el camino, sin embargo, seré emboscado. ¿Por quién? Por mis judíos, por supuesto. Judíos que lo atacarán por unirse a ellos como traidor. ¿Y la guardia de Memucán? Es solo una disculpa. Tal vez pueda sugerirle a Memucán que... Si llega con un gran número, yo sospecharía que viene a castigarme. Uno o dos guardias los puedo manejar. ¿Quién te maneja a ti? ¿Quién sino tú? Mi rey. Prepárate a morir, amigo de los griegos. Los hombres de Atmanta. Gracias a Dios no te hirieron, mi señor. Ven. Reina mía. Su Alteza. Se ha derramado sangre. Se le necesita ahora. Mi rey. Una acusación de un mensajero. ¿Por qué esperaste tanto para informar del plan de Atmanta? Seguro no. Mi señor, tuve que engañar al traidor para atrapar al traidor. ¿Dónde están sus testigos, mi señor? ¿Cuáles serían mis motivos? Deje que Eiman pruebe sus palabras o que calle para siempre. ¿Y qué pretende que diga, mi señor? No hay testigos para planes forjados en secreto. ¡Alto! ¡Llévense a Atmanta! ¿Y no fue también Atmanta quien estimuló a la turba a demandar la presencia de la reina Bashti, sabiendo que no vendría? Mentira. Eso es mentira. Mentiroso. Estoy en un crujiente hogar de mentiras. No olvides ante quién suplicas. ¿Por qué suplicaría? Por tu vida, Atmanta. ¿Es mi futil deseo creer las historias que oigo? ¿Quién es culpable de mi inhabilidad para percibir sus misterios? Tal vez. Los pusiste contra el estante a recoger polvo. Para nunca completarlo en verdad. ¿Quién es el que recoge polvo? Creí que eras tú, Raquel. Pero me equivoqué. Y serviste un tiempo conmigo por otro. Mi señor. No es lo que piensas. Ya nada es como pienso. Planes se deslican en la noche. Confianza. Decae como secretas puertas que se oxidan. Atmanta está en ello. Mientras hablamos. Estos, Jacob, Raquel, no son meras historias para ti. Dame un incentivo para creer en quien realmente eres. Dame algo de honor. Porque créeme que es honor de reyes buscar la verdad y la luz. Soy un hombre de escarnio. Te responderé, mi señor, si tú me respondes primero. ¿Responder qué? ¿Por qué llamaste a Rashti cuando sabía que no vendría? Yo soy el rey. Y no debo responder a nadie. Después de muchos días de tortura, Atmanta, el gran príncipe Medeo, finalmente confesó todo. Y se le trató conforme al protocolo de la tierra. Por sus bravíos y valerosos servicios, Eymann, el Eigatita, fue proclamado príncipe de la fe para heredar de Atmanta casa, riqueza, prestigio y poder. Las piezas están uniendo. Hemos hablado uno por uno. La sutileza no es parte de ti, Eymann. No, querida, hablo de la verdad, no de las estrellas. Mi carga no se la deseo a nadie. La sangre de mis antepasados será vengada. Y los dioses sonreirán a sus hijos por su obediencia. ¿Estás demente? ¿Ese es tu plan? No es que nuestros aliados no estén dispuestos, señor, pero no les fue bien. Los asirios robaron a los fenicios una buena parte de su flota. Cártago se encuentra sin madera para completar nuestras embarcaciones. Seguramente el destino del imperio no depende de dinero. ¿Puedes proveerlo, entonces? No, yo no, mi señor. Pero sé de traidores entre nosotros que podrían. ¿Los judíos? No somos niños. No obstante, el dinero puede recaudarse confiscándolo a judíos adinerados. ¿Y usted cree que los judíos lo entregarán sin luchar? No, claro que no. Primero debemos matarlos. A todos ellos. Es la única forma de asegurar que no se levanten y busquen venganza. Habla de mujeres y niños, mi señor. Sí, mujeres y niños. Lo sé. ¿Cuál es tu solución? ¿O quieres, mi amado Memu Khan, que los griegos y los judíos se unan y que mano a mano nos maten mientras dormimos? ¿El pasado es tan maligno que debemos destruir a nuestros hermanos para ser libres de su mano? Ningún reino fue tan grande como el judío del rey Salomón. Él no luchó una batalla, no libró ninguna guerra, pero prosperó sobre la paz entregada por su padre. No desdeñes lo que la muerte de tu padre ha buscado al tratar de... Modere su tono, general. ¿Por qué desear beber guerra cuando podemos beber tanto de la paz? Tú hablas de paz. Hablemos de los judíos. Ellos se inclinarían ante su propio Dios antes que obedecer las leyes del protocolo. Sus profetas hablan de un rey que vendrá. Un rey que reinará todos los reinos. Y liberará a los hombres. ¿No es esa la esencia de la democracia, mi amado Memu Khan? Creo que bajo tu guía estamos sin rumbo. Sí, estamos sin rumbo. Estaremos sin rumbo desde dentro. Marcha a Grecia si quieres, pero marchará sin un general en tu liga. ¿Entonces no se ha firmado en la ley? Aún no, mi señora. Tal vez los reyes son necios algunas veces. Y buscan al esclavo de la ley para aligerar la carga. ¿Y qué deseas que haga yo? No puedo buscarlo en la biblioteca a menos que se me convoque. Si llegas primero, él en efecto te estará buscando. ¿No es así? ¿Cómo pudiste pasar mi guardia? Demandé que nadie usara la biblioteca esta noche. Busco lo que tú buscas, mi señor. La verdad. Tal vez la verdad de lo que existe entre nosotros. Se ha vuelto menester del estado. ¿Menester del estado? Ya veo. ¿Y qué menester puede ser ese? ¿Deseas más perfumes? ¿Requieres más manjares? Seguramente como reina de la cocina no necesitas verme aquí. ¿Sabes lo rápido que viajan las palabras a través del palacio? Especialmente cuando la muerte está involucrada. Tú has aprendido. Bien leído. Ofréceme una historia que responda a mi dilema. Nunca he pretendido eso contigo. ¡No lo pretendes! ¿Crees que no veo las cadenas de Memucan colgando de tu cabeza? ¿Te importan más esos judíos que yo? ¿Me preguntas de mis cargas? ¿Me ofreces soluciones? ¿No? Tan solo te quejas. ¿Cómo hacía Bashti? ¡Aléjate de mí! Y no vuelvas ante mí sin importar lo que busques o tu destino será peor que el de Bashti. Pero yo te amo. El amor me ha fallado. El conocimiento me ha fallado. Así que me apego al protocolo de mi padre y a mi imperio. No, a la próxima luna irá la guerra. Y sea cual sea mi destino, no lo compartiré más contigo. Esta fue una vez tu lectura favorita. Y aunque ya no sea la historia de amor... Lo es para Mordecai, el judío. ¡Ese a quien deseas destruir salvó tu vida! Y nunca lo has honrado por ello. La selección del pueblo. El poema. Ha determinado qué día todos los judíos del reino serán asesinados. Será el treceavo día del mes de Hada. De acuerdo con el calendario judío. ¡Príncipe! La aniquilación de un pueblo. Solo puede autorizarla, como es sabido, a alguien que lleve el signo del rey. Y así enviaron soldados a asesinar y aniquilar a todos los judíos el treceavo día de Hada. Y en seis semanas, acabaron con pobres, viejos, hombres y mujeres, incluso niños. Y se apoderaron de todas sus pertenencias en nombre de la corona. El escribe insiste en que todo depende de ti, mi reina. ¿Depende de mí? Mi reina puede desear ir ante el rey e interceder por aquellos que no tienen otra esperanza. Mi señora. ¿Has olvidado tu protocolo? Acercarte al rey sin ser convocado es la muerte. Tal vez en la corte. Pero tú puedes visitarlo en privado, en sus cámaras. Seguramente no puedo. Obediente he sido. Camino frente a ti con leal corazón. Y ahora estoy en la hora de problemas, precisamente por mi obediencia. Te abrumo, padre. Debe haber otra forma. Levántate y deja que esto pase. Déjalo pasar. Conforta. Conforta a mi pueblo, dice tu Dios. Llora por Israel. Pero su guerra está finalizada. Que su inequidad sea removida. Que la incansable no se rinda ni se desgaste. Su entendimiento, nadie puede entender. Da la fuerza al fatigado y poder al débil. Incluso el joven se fatigará un día. Y los jóvenes fallarán. Pero los que esperan en el Señor renovarán su fuerza. Señor, esperamos en ti. Renueva nuestra fuerza. Despejen el camino para el que viene. Arrodíllense ante él. Despejen el camino y arrodíllense ante el gran príncipe. ¡Tú! Inclínate en honor del gran príncipe Eymann. ¡Arrodíllate! ¡Que te arrodilles! ¡Alto! ¿Por qué no obedeces? Me arrodillo ante mi rey. Me he envilecido solo ante el Dios de mis padres. ¿Cuál es el nombre de ese Dios? El gran Yo Soy. El único verdadero Dios. El creador de cielo y tierra. El Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. ¿Un judío? Mordecai Ben-Jair. ¿Mordecai? Nombraré a mi preciado servo como tú. Te daré otras razones para recordar mi nombre. Tú recordarás el mío. ¡Por esto! ¡Vámonos! ¡Qué bien hizo eso! Terminaste en el suelo como el resto de nosotros. Pero no me arrodillé. Ben, apenas hace tres días te dieron un reino. No debemos dejar que un judío nos robe la alegría. Ese es el buen amor. Entonces busca permiso para honrar la partida del rey. Con la pública ejecución de un rebelde. Sirve a tu autoridad con los que quedan. La orca. Ejerce tu venganza con Mordecai. 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 Levántate, una palabra tuya puede ser de ayuda Estoy complacido mi señor, porque yo también deseo su consejo en un menester Cierto hombre ha sido de gran servicio para mí Ha recibido muchos honores entre su pueblo, una vez salvó mi vida Pero a pesar de ello, todo el reconocimiento no se le ha otorgado Se debe complacer a este hombre en quien el rey se deleita en honrar Envíele una bata real, una que su majestad ha usado en público Ese caballo, en cuya cabeza se ha puesto una cresta real Entréguelo a uno de los nobles príncipes de la paz Para que pueda alegarse que hay un hombre en quien el rey se deleita Y luego, pasee a este hombre por las calles proclamando que eso debe hacersele al hombre En quien el rey se deleita en honrar Excelente propuesta Así que ve ahora y haz todo lo que has sugerido Mi señor También Mordecai El escriba que se sienta dentro de las puertas del rey Mordecai El judío Mi señora ¿Y quién es este honrado hombre? Un escriba Un escriba judío Que dice haber salvado la vida del rey Me parece que debe ser honrado Por un privilegio dado por el rey ¿Honrado? El prestigio de Persia está en riesgo ¿Qué se diría si su esposo el rey ordenara a su más alto príncipe y llevara a un judío por las calles? ¡Un judío, mi señora! ¿Y cómo es un judío? Diferente a ti o a mí Son nuestro enemigo Deben ser destruidos Tal vez sea tu enemigo Pero no el mío Por la forma en que los defiende Cualquiera pensaría Uno casi pensaría que... ¿Mi príncipe? Uno casi lo creería Eso es todo, mi señora Uno casi lo creería ¡Abran paso a donde cae el judío! ¡Abran paso a donde cae el judío! ¡Saltó la vida del rey! Es el hombre a quien el rey se deleita en honrar ¡Aclamen a Mordecai, el judío! ¡El judío amado de la reina! ¡Alamen a Mordecai, el judío! ¡Amado del rey! ¡Amado de la reina! ¡Aclamen a Mordecai, el judío amado de la reina! ¡Aclamen a Mordecai, el judío amado de la reina! ¡Aclamen a Mordecai, el judío amado de la reina! ¡Encissements perfectos! ¿Guardias? Mi reina, le traigo noticias de Mordecai. Ya no tiene tiempo. Cuando el rey se vaya a Grecia mañana, nombrará a Iman, su regente. Es nuestra última oportunidad de detener este dicto de muerte. Me hizo jurar, decir sus palabras. Además, usted arriesgaría su vida si va ante el rey. Pero no creas que si te quedas en silencio, tu posición te salvará de este edicto. Porque si te quedas en silencio, la liberación de los judíos surgirá de cualquier otra parte. Así será. Pero tú, seguramente perecerás. ¿Quién sabe si tú has venido al palacio para un tiempo como este? Hijo, que te diera esto. Día, Mordecai, que reúna a los judíos. Que les pida que ayunen y recen. Yo haré lo mismo. Y en la mañana, arréglame una litera. Me rendiré como reina e iré ante el rey sin ser convocada. Aunque sea contra la ley. ¿Y si perezco? Que así sea. Pueblo de Persia. ¡Siervos de la corona! Hoy abrazamos nuestro destino. Tomar y reinar el mundo y luchar contra los griegos. Y todos los que nos roben nuestra gloria. Mi señora, rápido. La litera estará aquí en cualquier momento. No viene una litera. ¿Qué? No sé qué planea, pero creo que... El rey se va a la guerra en una hora. No tengo tiempo para esperar que pase esta lluvia. No permitiré un suicidio. No. Por favor, dime que no lo hiciste. Sé lo que usted es capaz de hacer para salvar sus vidas. No entra a la habitación de un hombre. Entra a la habitación de un rey. No es usted contra él. Es usted contra el protocolo. Contra el imperio. Entonces... Iré como... Lo hizo David. Ante Goliat y los filisteos. Esther, esas son historias. Me escucha. Solo historias. ¿Sabes? ¿Qué me gusta más de la historia de David y Goliat? La victoria de David... Llega no porque luchó bien. Sino porque creía y tenía fe. Así que les dejo en este día... A su regente en mi ausencia. Lord Eamon, príncipe de la paz. Es mi absoluto deseo que le obedezcan... Exactamente como lo harían con su rey. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sin ser convocada bien ante el rey. Es verdad. ¿Se ha roto el protocolo? Sí, el protocolo se ha roto. ¡Guardia! 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 ¡Es el protocolo! No tenemos tiempo que perder. ¿Qué dijo a tu petición? El momento. La ley dice que no podía pedirlo. No ahí, no en la corte. ¿Qué harás entonces? ¿Perecemos? Solo tenemos una oportunidad. Ayúdame a prepararme. ¡Un rey puede tocar con su cetro a quien desee! Mi señor, este día su reino le ha sido arrancado de las manos. Esther, señor, lo ha deshonrado más de lo que Vashti lo hizo. Veo que no lo sabe, pero lo ha atrapado. Invitándonos a un banquete por petición suya. Si va, el pueblo lo tachará de peón. Si se rehúsa. De cobarde. Hay solo una forma de proceder. ¿Te gusta la comida, mi señor? La noche está a entrada. Una vez más pregunto tu petición, reina mía. Mi petición, mi señora. Es que me permitas finalizar una historia. Una que comencé hace muchas noches. La historia de Jacob, mi señor, no termina con su matrimonio con Raquel. Tuvieron doce hijos y... Como estos doce pilares que nos rodean, se volvieron pilares de un pueblo. ¿Seguro? ¿Seguro no retrasas un ejército solo para terminar un cuento de niños? Si aún me favorece tu vista. Permíteme dar mi vida por mi petición. Y mi pueblo a mi solicitud. ¿Me demandas por tu vida y por la de tu pueblo? Mi amada niña. No sé de... Tu gente. Aún no me has dicho quiénes son. Si fuéramos vendidos como esclavos, callaría mi lengua. Pero Eiman quería nuestra sangre. ¡Mi sangre! La sangre de Jacob. Tu Jacob. Tu Jacob recibió un nuevo nombre. Israel. Como judía era yo. ¿Tú? ¿Ester? ¿Judía? No, Esther, mi señor. Adasa. Bada Biel. Hija de la tribu de Benjamín. Hija del más alto Dios. Nunca había escuchado tan patética historia en mi vida. No es judía. Es otra Vashti. No parece conveniente para ti. Un ejército marcha. Y de pronto, ella es judía. Oh. Esther es judía. Tu Vashti solo protestó la noción de guerra. Esta reina busca la autoridad de tu reino. Una judía. Si fuera verdad, ¿por qué se escondió hasta ahora? Recen. Nos dice. El Todopoderoso ha dicho que mis palabras no te dicen la verdad. Al menos permite a mi corazón. porque esto que te he ofrecido lo más preciado en el mundo y la identidad escondida dentro de mí. ¿Y ahora qué es esto? ¿Las estrellas? ¿Es que no las ves? ¿No las ves? Una mofa. Supongo que así esperabas que acabara. ¿Imaginaste que rogaría? ¿Crees que suplicaré? ¿Que suplicaré por mi vida? ¿Que rogaré como mi antepasado ella frente a tu espada? ¿Quieres que juegue ante ti? ¿Por favor, mi señora? Sí, su Alteza. Sí, su Alteza. Por favor. ¡Sálveme! ¡Sálveme, mi vida! Eres una señora de misericordia. ¡Sálveme! ¡Sálveme, suplico su perdón, señora! ¡Sálveme! ¡Sálveme! ¡Sálveme, mi vida! Estabas a punto de atacar a la reina. ¡Mi esposa! Estando yo en mi casa. Nuestra gente me ha informado que la horca está en el patio de Eiman mientras hablamos. Aparentemente es para... Mordecai, el judío. Cuélguenlo. ¡Ah! 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 ¿Qué te hizo volver? Solo vi. Vi las estrellas. Y así, con un acto de fe, una nueva generación redimió el tiempo de siglos pasados y dio paso a la doctrina. En este día les doy a su nuevo príncipe y maestro de audiencias, Mordecai Bin Jail. En el día señalado para su destrucción, todos los judíos han de tener derechos a protegerse y han de poder tomar todas las propiedades de sus atacantes. Y cuento esta historia disfrutando del día de festividad y locura. Una celebración que debe pasar y ser contada a toda generación y ser conocida como Puri por la fundación de los pobres y de terminar su tiempo. Mientras continuamos en la faz de un mundo lleno de incertidumbre, podemos regocijarnos porque escondido en sus misterios está el honor de un rey. Así que ordeno que este decreto sea enviado bajo el gran sello de Mordecai, príncipe de Persia, un judío. Mordecai Bin Jail. La reina de Persia La reina de Persia Gracias por ver el video. 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 One night when the king changes everything. One day in his court could forever change my course. One moment in his presence. One moment in his presence. One moment in his presence. One night when the king changes. One day in his heart changes. One night when the king 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 changes. Gracias por ver el video